No tienen agua, no les llega para todos los vecinos que están pasando el verano en Itero Seco. Todo por un problema con la CHD. Sobreviven gracias a los camiones cisterna de la Diputación. Les acercaremos el problema de esta localidad que ya se autodenomina como Itero Reseco. Ya tenemos problemas de suministro y hay que estar muy atentos como está Óscar todos los días mirando el pozo para ver si tenemos que llamar a un camión cisterna. Puede suceder que ahora tenga puesta una lavadora cualquiera y se le queme porque se acaba de terminar el agua. No se puede regar un jardín, no se puede regar el huertito con los cuatro movimientos que tienes, no se pueden hacer muchas cosas. De hecho, ya estamos procurando gastar el menos agua posible. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les acercaremos ese problema en profundidad en un día en el que los ganaderos de toda la comunidad han salido a la calle en Valladolid a protestar. Y analizamos la posible bajada del IVA en la venta de la carne. Los carniceros lo valoran muy positivamente en un tiempo en el que son muchos los que renuncian a comer este alimento. Algunos de ellos han visto cómo a raíz de la pandemia bajaban sus beneficios por las continuas restricciones a la hostelería. Últimos fines de semana que el Palacio de la Diputación Provincial ofrece visitas guiadas. Una oportunidad de conocer los secretos del edificio ideado por Jerónimo Arroyo. Les contamos qué hacer para pasar unas horas dentro de parte de nuestra historia. De Tabanera de Cerrato a las Tablas del Teatro Real con Betusta Morla. Hablamos del grupo El Naán. Desde la provincia palentina estudian nuestra tradición ibérica buscando un sonido diferente que ha llamado la atención de uno de los mejores grupos de nuestro país. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de atletismo y piragüismo, pero también de una noticia triste para el mundo del baloncesto. Porque ayer fallecía Fernando Martínez Zulaica, el vicepresidente del Palencia Baloncesto, que impulsó el crecimiento de uno de los clubes más representativos de la capital. Muchos de los integrantes del club le dedicaban unas palabras. De asuntos relacionados con el sector agroganadero y la alimentación, comenzamos hablando. España estudia una reforma fiscal que el gobierno ha dejado en manos de un comité de expertos que ya está recibiendo propuestas. El sector de la carne ha enviado la suya y consiste en la rebaja del IVA de la carne fresca. Actualmente está al 10% y piden que se baje hasta el 4%, como tienen productos esenciales como la leche, el pan o los huevos. Sería un impulso para el sector y tendría gran efecto en la cesta de la compra de la comunidad. Castilla y León lidera el consumo de carne por persona. ¿Y qué piensan los carniceros de esta posible bajada del IVA al 4%? Pues nos hemos acercado hasta la plaza de abastos de la capital para conocer qué opinan los profesionales de la carne y cómo les ha afectado a su negocio la pandemia. Todos coinciden en que bajar el IVA del 10% al 4% en la venta de carne sería un aspecto positivo tanto para ellos como para los consumidores. Todo lo que sea una bajada que repercuta luego en el precio final del producto siempre es bueno para el consumidor y para nosotros que somos los que comercializamos el producto. Sin embargo, la pandemia ha influido negativamente en este sector. Las continuas restricciones en la hostelería han provocado que se baje el ritmo de venta a lo que suma para los carniceros de la plaza de abastos que no hay relevo generacional en sus colas. Ha cambiado mucho el tema de la compra porque nosotros que dependemos mucho de los pueblos de alrededor pues la gente no viene por miedo, ha habido muchas restricciones luego mucha gente mayor pues ya falta o está impedida entonces y la gente de aquí joven y todo eso pues se va a los supermercados. La petición del ministro Garzón acerca de disminuir el consumo de carne se ha notado también en la compra. Te lancen de repente una noticia de ahora no hay que consumir carne. ¿Por qué? Que den una explicación, que tiene que ser un consumo moderado. La carne tiene como muy mala prensa y es como el alimento malo pero yo creo que es la mejor proteína. De momento no hay nada fijado pero lo que está claro es que el sector de la carne ve necesario esta bajada del IVA. Acto de protesta en Valladolid por parte del sector ganadero. Bajo la convocatoria de Asaja Castilla y León y la alianza UPACOAG han sido numerosos los trabajadores del sector de toda la comunidad los que han regalado leche a los ciudadanos. Lo hacen para denunciar la situación límite en la que se encuentran los ganaderos de leche por los bajos precios que reciben por su producto. Han repartido un total de 1.500 cajas de leche. Que ese precio medio que hoy está en 0.32, 0.33 pase al sector ganadero a 0.40 y pedimos al consumidor que no compre gangas de leche porque eso es arruinar al sector ganadero. Señor ministro, señor consejero, hagan cumplir la ley de la cadena alimentaria, hagan cumplir que haya contratos por encima de los costes de protección. Si no, ustedes serán los culpables de que el sector ganadero de Castilla y León y de España se arruine. Recta final para conseguir una inmunidad completa entre la población palentina. Llamada a vacunarse, en las próximas dos semanas recibirán su primera dosis los jóvenes de entre 19 a 12 años. Tomen nota de las fechas. La próxima semana recibirán la primera dosis de la vacuna los jóvenes que tengan de 13 a 19 años. Concretamente, el martes los nacidos en 2002, de 6 a 7 de la tarde, y los de 2003, de 7 a 8. El jueves, los de 2004, de 9 a 11 menos cuarto, los de 2005, de 11 menos cuarto a 12 y cuarto, y los de 2006, de 12 y cuarto a dos. Y el viernes, los de 2007, de 9 a 11 y media, y los de 2008, de 11 y media a dos. El objetivo es comenzar a suministrar dosis a esta franja de edad, la de los mayores de 12 años, antes de que finalice el mes de agosto, y empezar el curso escolar con, por lo menos, la primera dosis suministrada. Saciel afrontará la vacunación de estos jóvenes con las 9.000 vacunas previstas para la semana que viene, aunque 6.000 las tienen comprometidas para segundas dosis. Además, el martes las recibirán los nacidos en 1992, 1993 y 1994. Y hoy no hay que lamentar víctimas mortales por COVID en hospitales. Se mantiene el número de decesos en 496. Se han detectado 26 nuevos positivos. Y en estos momentos hay 17 brotes activos con 102 casos vinculados. Las altas ya superan las 2.500. Hay 8 más que ayer. Y en cuanto a los indicadores, la incidencia a 14 días continúa la tendencia a la baja, llegando hasta los 295 casos. Depende también a 7 días hasta los 117. Ahora mismo, la positividad de las pruebas está por debajo del 14%. La ocupación UCI se mantiene al 35% con 7 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. La ocupación en planta continúa por debajo del 5% con 20 personas ingresadas. El aumento de vecinos en algunos pueblos hace que se incremente también el consumo de agua durante la temporada estival. A priori no tiene por qué ser un problema, pero en municipios como Hiteroseco sí lo es. Lo hemos comprobado esta mañana. La llegada del camión cisterna en Hiteroseco es uno de los momentos más esperados de la semana desde que la Confederación Hidrográfica del Duero les prohibió utilizar uno de los pozos del municipio. Les ponemos el caso, les decimos que no tenemos agua, que por favor que nos deje engancharnos, como llevamos 15 años haciéndolo, y nos contestan que bajo ningún concepto toquemos ese agua. La idea inicial de este pozo era hacer una cata y comprobar la calidad del agua de la zona, pero con su construcción se comenzó a utilizar también para el consumo humano. Era para ver la hidrología del suelo, muy bien, pero se ha estado utilizando durante 15 años para un uso mucho más importante, que es para surtir de agua a una población. En Hitero viven durante los meses de diciembre y enero unas 8 personas, por lo que durante esas fechas con el pozo artesiano tienen más que suficiente. El problema llega en la época estival, cuando la población se dispara y alcanza más del centenar. Si tuviéramos que recurrir a las cisternas y estuviéramos todos los que tenemos que estar, pues una cisterna de ahí, ya se hemos comentado. Esto repercute en su día a día, ya que a veces poner una lavadora se convierte en misión imposible. En que haya personas o familiares o amigos que quisieran venir ahora y se lo plantean o no vienen por el hecho de que, bueno, si no me voy a poder duchar, pues no voy y lo dejo para otra ocasión. Desde la Confederación Hidrográfica del Duero aseguran que el Ayuntamiento traspasó uno de los piezómetros para colocar una tubería de conducción de agua sin permiso alguno y que en numerosas ocasiones se instaron al consistorio a retirar. Dicen además que de permitir esta actuación, incumplirían la normativa sobre control y protección de las aguas subterráneas. Desde el PSOE denuncian que la Junta no ha presentado ningún proyecto para Palencia en las ayudas de 150 millones de euros aprobadas por el Gobierno para rehabilitar las cuencas mineras. Los fondos tenían como objetivo recuperar las características originales del espacio minero y generar empleo. En cambio, sí que se han presentado solicitudes de ayudas para las comarcas leonesas. Además, el PSOE asegura que solo se destina un 1% de los 37 millones de proyectos europeos destinados a sanidad en toda la comunidad. Ayer les adelantábamos que el Consejo Local de Peña se reunía para tratar la programación cultural de San Antolín. Pues bien, tras una larga reunión decidieron acudir al pregón pese, dicen, no haber sido invitados ni aparecer en el programa y refuerzan la idea de que lo que no se nombra no existe. Recuerdan que no hubo consejo de fiestas para tratar la correspondiente semana cultural ya que, aseguran, la Edil del Ramo tiene alergia a estas reuniones. Así lo afirman. El Palacio de la Diputación abre sus puertas a los visitantes durante los fines de semana hasta el 1 de septiembre. Un plan diferente de cara al final del verano para descubrir los secretos de este palacio con todas las medidas de seguridad. Este es el Salón de Actos, uno de los lugares que podrán visitar durante los tres próximos fines de semana. Su techo está cubierto con uno de los acontecimientos más importantes para la historia de Palencia, la fundación de nuestra universidad, la primera de España. Las visitas serán de la mano de un guía oficial y de manera gratuita. Todo para conocer los secretos de este edificio inaugurado en 1914. Un palacio que alberga obras de grandes artistas palentinos como Díaz Caneja o Eugenio Oliva. Para asistir se tendrá que inscribir antes en la oficina de turismo de la calle Mayor. Subieron de la mano de Betúz Tamorla al Teatro Real, pero se resisten a abandonar el medio rural. Son el Naán, un grupo cuya sede se encuentra en el pueblo palentino de Tabanera de Cerrato. Allí estudian nuestras raíces ibéricas de las que brota su particular sonido. Hoy toca plantar romero, pero unidos han sembrado otras variedades. La anterior fue Germinal, la que creció como último disco del Naán en tiempo de pausa y confinamiento. Cocinar las cosas a fuego lento, más reflexivamente. Y esas canciones hechas a fuego lento se grabaron con la participación de grandes artistas. No hemos buscado a ningún artista para que nos dé resonancia en su mundo ni nada, sino simplemente una canción. Es decir, esta canción creo que le va muy bien a la voz de Javier o creo que este tema Santiago Usherón conectaría con él. Y otro de los grandes Betúz Tamorla utilizó esta canción del Naán como base para su singa El Finisterre. Que es una canción nuestra, aunque también muchas veces nos llega el feedback de que es tradicional, porque intenta tener esa esencia tradicional y por lo visto lo consigue, porque mucha gente piensa que es tradicional. Y esa colaboración culminó con la actuación del Grupo Palentino en el Teatro Real. Y fue un momento, la verdad, espectacular para nosotros, emocionante estar en ese templo de la música. Volverán a subir a un escenario este sábado en Valladolid, donde dejarán que la magia del directo siembre entre el público, la conexión con nuestras raíces más ancestrales. ¡Gracias! 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 Comenzamos el tiempo para el deporte con una triste noticia. Ha fallecido Fernando Martínez Zulaica, uno de los pilares de Palencia Baloncesto. Fue responsable del constante crecimiento deportivo de un club que logró paso a paso alcanzar el ascenso deportivo a la máxima categoría nacional, la ACB. Es, sin duda, una inmensa pérdida para el deporte palentino, que deja huérfano al club más representativo de la ciudad. Algunos de los jugadores más emblemáticos de la historia de la entidad han querido enviar sus condolencias. Una persona humilde, trabajadora, comprometida con su ciudad y la verdad que el artífice de que, bueno, Palencia pueda contar con un equipo de baloncesto profesional y la verdad que es una gran pérdida para todos. Son momentos duros, pero desde aquí mucho ánimo a su familia, amigos y a toda la familia de Palencia Baloncesto. Quería mandar un fuerte abrazo y mi pésame a la familia de Fernando, también a su otra familia, la de Palencia Baloncesto, donde ha sido una figura clave en su historia y en su crecimiento y seguro que así será recordado. Fernando era una persona encantadora. Siempre estaba con nosotros, todos los días, en cada entrenamiento, en cada viaje. Siempre te da tu apoyo. Encima, por suerte, pocas rachas deportivas malas que sufrimos, siempre mostraba el apoyo hoy y era una persona totalmente súper amable, encantadora y es una pena que se haya ido así. Lamento mucho su pérdida y nada, quiero mandar un abrazo a toda su familia y a toda la afición. Quería mostrar todo el apoyo y fuerza a la familia de Fernando, en especial a su mujer y a sus hijos, a la gente que rodea el Palencia Baloncesto, a la ciudad en general. Sé que todo el mundo le tenía un gran cariño y sobre todo también a esas personas que tuvimos la gran suerte de conocerlo muy cercanamente y nos dimos cuenta desde siempre que fue una grandísima persona. Siempre le tendré en el recuerdo. Un hombre que tenía las cosas claras, un hombre que ha hecho mucho por el baloncesto palentino y por el baloncesto actual. Hemos tenido la suerte de compartir seis temporadas con él y la verdad es que era un hombre que cuando lo tratabas tenía sentimientos, tenía un buen corazón y era un hombre muy agradable. Y continuamos con una noticia más alegre sobre de Caldón, porque esta mañana Pepe San Pastor participaba en tres de las cinco pruebas del Mundial de Nairobi. Buenas sensaciones hasta ahora que ya se encuentra en el Ecuador y ya ha completado las cinco pruebas. Pepe San Pastor ha comenzado hoy el Mundial Sub-20 en Nairobi. Llegó hace unos días a la capital de Kenia. El viaje bastante largo, ya que teníamos que hacer escala en Dubái y la verdad que se hizo bastante largo, pero bueno, ya llegamos a toda la zona del hotel que está muy bien la zona y tenemos las pistas de calentamiento y las facilidades para poder seguir con los entrenamientos hasta el día de competición. La prueba ha comenzado con los 100 metros y San Pastor ha parado el crono en 11'32, en cuarto lugar. Después, en salto de longitud, ha alcanzado los 6'96, siendo quinto y el lanzamiento de peso se ha impuesto con una marca de 15'97. Así se encontraba antes de la prueba. Me estoy notando muy bien de cara a la competición. Cierto es que se nota que son en fechas altas, como en agosto, que entrenas ya un poco con todo el calor, todo el mundo en verano y bueno. Pero bueno, hay que seguir y yo la verdad que me noto bastante bien. Y en la jornada de tarde ha conseguido muy buenas sensaciones. Ha saltado 1'85, marca personal en salto de altura, siendo séptimo y ha quedado tercero en los 400 metros, también con marca personal 50'48. Ahora mismo, en el ecuador de la competición, Pepe San Pastor es tercero con 3'907 puntos. Y pasamos ahora a hablar de piragüismo, porque este domingo se celebra la prueba de ascenso y descenso del Carrión. Una prueba que, además, puntúa para el campeonato de Castilla y León. La tradicional prueba de piragüismo que inaugura los San Antolines regresa a Palencia después de un año de parón por la pandemia. Esta prueba siempre ha sido un éxito, la más longeva, si no me equivoco, dentro de la programación, que gira en torno a San Antolín. La regata de ascenso y descenso del Carrión vuelve, aunque más reducida que en anteriores ediciones. La Junta de Castillo nos obliga a que sea competición solamente autonómica. Pero, a pesar de ello, cuenta con un número de participantes muy parecido al de años anteriores. 170 participantes, 133 embarcaciones y hasta 20 clubes de la comunidad autónoma de Castilla y León. Este domingo, a las 11 y media, las embarcaciones partirán de Puentecillas en un recorrido de 4.000 metros que pasa por el Puente de Hierro y vuelve hasta la pasarela del Sotillo. Disponen, además, de una zona vallada en el Sotillo de los Canónigos. Allí tendremos acotados a los 20 clubs de la autonomía con todas las medidas de seguridad. Hemos hecho un nuevo embarcadero. Una prueba que precede al Nacional. Como si fuera un selectivo para el Campeonato de España que es la semana que viene en Galicia, en Verducido. Y con una espada como premio especial para los ganadores de cada categoría. Ilusionante victoria ayer del Palencia-Cristo Atlético que se impuso 3-1 ante el Zamora, rival de la primera de la Federación, una categoría superior. Marcó dos tantos Álvaro, uno de ellos de penalti y otro más Edu Gallardo por la escuadra. El fin de semana se presenta favorable desde el punto de vista meteorológico. Lo vemos en la previsión. La previsión meteorológica de cara al fin de semana en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas al principio en el norte y baja probabilidad de bancos de niebla. Habrá, no obstante, nubosidad de evolución en la zona norte sin descartar algunos chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormentas, sobre todo en zonas montañosas, donde las temperaturas mínimas rondarán los 11 grados, mientras que las máximas difícilmente podrán superar los 31. Más al sur, ya en las comarcas de la Valdavia o el Boedo Ojeda, el mercurio podría alcanzar los 32 grados en el caso de las máximas, mientras que en la Vega no pasará los 30. Las mínimas, en cambio, se situarán en torno a los 12 grados. Soplarán a lo largo de toda la provincia vientos del nordeste tendiendo al oeste o al suroeste, eso sí, de carácter flojo. En la zona de tierra de campos, así como en la Nava y sus entornos, las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 32 grados centígrados, valores muy similares a los que se registrarán en localidades situadas más al sur de la provincia, como Dueñas o Venda de Baños, así como en otras localidades del Cerrato, donde la máxima será de 33 grados centígrados y la mínima se situará en torno a los 13. En la capital, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 31 grados centígrados con cielos despejados durante prácticamente toda la jornada. Una situación que se repetirá el domingo y que se prolongará previsiblemente a lo largo de la próxima semana. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. No hay tiempo para más. Volvemos el lunes en nuestros horarios habituales. Disfruten del fin de semana y cuídense.